La Secretaría de la Madre Tierra, dependiente de la Gobernación, exhibió los decomisos de las partes de animales silvestres, que se realizó en un operativo de control de tráfico de vida silvestre, que estaba siendo comercializado en inmediaciones de la plaza principal de Quillacolio. En esta ocasión se ha ido a ver a los comerciantes que están en la calle Pando, inmediaciones cerca de la plaza de Quillacolio, la plaza principal. En esta ocasión se ha podido decomisar individuos, partes de animales de la vida silvestre. Se tiene seis quirquinchos, un tigrecillo, un oso hormiguero, entre otros. El caso será remitido al Ministerio Público para sancionar a los infractores. En este momento la gobernación se va a constituir como parte denunciante o parte querellante, y se van a tomar las medidas legales contra aquellas personas. Recuerda a la población que en este tipo de costumbres...